¡Ay, mi cabeza! ¡Estamos atrapados! ¡Ese maldito chacal! ¡Ese traicionero! ¡Quién haya sido tiene la lámpara! ¡Ja! ¡Eres un pequeño pillo peludo! Parece un cacharro sin ningún valor. Creo que tiene algo escrito, pero... No se ve bien... ¡Diez mil años dormido! ¡Oh! ¡Pueden ocasionar fuerte tortícolis! No te quisiera colgar, pero... ¡Espera! ¡Ay, qué bien se siente estar fuera de ahí! ¡No se ve que están de nuevo con ustedes, damas y caballeros! ¿Y usted cómo se llama? Eh... ¡Aladín, Dino! ¡Aladín! ¡Qué lindo, mi bella! ¿Qué de esta entrevista? ¿Podría decirte algo? ¿Tal vez podría decirte Dino? ¿Tal vez Fierais? ¡De bonito! ¡De bonito! Creo que me golpeé fuerte la cabeza. ¿Molestas y fumo? ¡Ay, perdón Chita! Espero no haberte hecho buscado. ¡Pero qué pasa, hermano! ¡No te había visto en algunos milenios! ¡Vengan esos cinco! ¡Eso es bien! ¡Bien! Oye, eres bastante más bajo que mi último amo. ¿O será que yo estoy engordando? Mejor deme de perfil. ¿Soy diferente? Espera un momento. ¿Yo soy tu amo? ¡Eso es! ¡Muy inteligente! ¿Qué deseas de mí? ¡Soy el siempre impresionante! ¡Soy el lampado sin salida! ¡Soy el siempre invitado! ¡Pero nunca igualado! ¡Igualado, igualado, igualado! ¡Igualado, igualado! ¡Soy el genio de la lámpara! Estamos aquí para cumplir sus deseos. Gracias, gracias, gracias. Oye, oye, oye. ¿Cumplir mis deseos? ¡Tres, para ser exacto! ¡Y ni uno más nada! ¡Cero naranjas dulces! ¡Eso es todo! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡No hay intercambios ni revoluciones! Seguro que estoy soñando. ¡Abo! Creo que no estás captando el movimiento aquí. Así que, ¿por qué mejor no te sientas ahí mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento?